Quisiéramos saber en qué consiste la conferencia de prensa, qué temas se van a lograr exponer. Bueno, sí, me estoy preguntando respecto al reinicio de la labor y del Poder Judicial. Justamente tenemos que, a salir de la resolución administrativa 129 del 2020, el Consejo Ejecutivo, que establece todo un protocolo denominado medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, pero esto se va a dar posterior al levantamiento del estado de emergencia del aislamiento social obligatorio, es decir, después de la cuarentena. Entonces se entiende que terminada la cuarentena recién se va a aplicar este protocolo. Este protocolo establece una serie de medidas, entre las cuales, por ejemplo, los primeros siete días no va a haber ningún tipo de atención al público, en los primeros siete días solamente va a trabajar el 50% de los trabajadores, y en la medida que se pueda, que el trabajo sea remoto, va a ser remoto, y posteriormente ya, en los 30 días posteriores, en cada una de las oficinas solamente se va a permitir que trabajen un máximo del 50% de cada uno de los trabajadores. De tal forma que, preferentemente, el ingreso del personal no debe superar, personal y público no debe superar el 50% del aforo, es decir, de la capacidad de nuestras instalaciones. Entonces, justamente, ahorita hay una reunión con todos los funcionarios para empezar a aplicar esta norma de tal manera que se puedan tomar las previdencias del caso para que, una vez iniciadas las labores, se cumpla con toda la establección a la norma. La seguridad de siempre, mascarilla, guantes, el personal de mesa de partes, al personal de puerta, a todo el personal en general, el aislamiento de metro y medio entre cada uno de los trabajadores y todo lo que sabemos nosotros con respecto a lo que tenemos que tener cuidado, el no darse la mano, el no saludarse, de tal forma que se tomen todas las precauciones para que no exista un contagio. Ahora, doctor, ¿cuál es el forado que se tiene acá dentro del Poder Judicial? Justamente lo que se está viendo en este momento, la capacidad, eso lo sabe el gerente de infraestructura, el forado es por cada área, cada área determinada, tiene una capacidad de personas. Ahora, los juzgados, obviamente, y la sala se verá de acuerdo a la prioridad y la demanda que se tenga. En realidad, los juzgados y las salas se van a tratar de hacer todo de manera virtual. Las audiencias, en la medida que se puedan hacer virtuales, serán virtuales. La presentación de los inscritos van a ser a través de mesa de partes electrónicas, ya decir, a través de un correo electrónico, de tal forma que se trate en la mayor manera posible y que no haya ningún contacto de personas.